Cursos de verano en el Instituto Internacional de Idiomas. Cursos intensivos de preparación para exámenes de Cambridge. Además, inglés infantil, gramática de apoyo a inglés, curso intensivo de inglés para niños y adultos, curso intensivo de francés y alemán, taller de conversación para adultos, informática y mecanografía. Infórmate sobre nuestros campamentos de verano. Más información en www.iii-schools.com Instituto Internacional de Idiomas en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y próximamente San Pedro Alcántara. Teléfono 952-908-558. Estamos de vuelta, dice este flyer, el cual me ha dado mucha alegría y me he venido a hablar con don Julio Morales porque realmente fue aquí donde empezó el Instituto Internacional de Idiomas ha ido, está justo la televisión de San Pedro y que lleva un gran recorrido y bueno, han crecido, crecido, crecido. Que bueno, la demanda llama a que otra vez se esté poniendo aquí este instituto. Vamos a hablar con él y sobre todo vamos a felicitarlo. Julio, felicidades. Muchas gracias, ya estamos aquí de nuevo después de algunos años de estar ausentes. ¿Cuántos años hace? ¿Cómo fue el comienzo aquí en San Pedro? ¿Cómo decide montar esta empresa, este instituto? ¿Y en qué año fue y cómo ha ido trascendido todo esto? Bueno, yo estudié en la Universidad de Relaciones Internacionales y el tema internacional siempre me atrajo, quería ser diplomático y por diferentes circunstancias no pude llegar a realizar esta carrera y digo, bueno, pues lo más cercano es el tema de los idiomas donde tenemos contacto con personas de otros países, enseñar la cultura de tu país, el idioma, las costumbres y así empezó todo. Empezamos en el año 1983 en San Pedro. Muchos años, yo todavía recuerdo porque en la televisión hemos ocupado tu espacio ahora, estamos allí y, bueno, habéis cogido una zona muy bonita porque estáis justo en el, diríamos, como la frontera hacia el mar y hacia el pueblo, ¿no? Estáis en el centro, precisamente, que divide el mar de la montaña. Efectivamente, hemos esperado un poquito a que saliera este edificio adelante y, bueno, pensamos que la ubicación es idónea, es muy estratégica y queremos dar un buen servicio a todos, a todos los vecinos de San Pedro y de los alrededores. Quizás la demanda de alumnos, de personas interesadas en aprender o profesional, ¿no?, su idioma, haya hecho que vuelvas otra vez. Había mucha demanda aquí en San Pedro que iban allá a Nueva Andalucía, a Marbella y te decían, bueno, pues no haría falta que volvieras. ¿Ha sido este el concepto de volver? Sí, siempre San Pedro nos ha atraído mucho, primero porque nacimos aquí y, segundo, porque creemos en San Pedro. San Pedro es una ciudad muy dinámica, con muy buena gente, alrededor hay muchas posibilidades de negocio, incluso dentro, y siempre lo teníamos en cartera, simplemente en circunstancias de soterramiento, que ya todos conocéis, pues nos han hecho dilatarnos en el tiempo, pero aquí estamos de nuevo para trabajar y recibiros. Fíjate, quizás esta época es muy importante la preparación, no solamente para los niños que empiezan, sino también ya para adultos, porque al no tener trabajo, no tener mucha salida, y no queremos estar parados en casa, viendo cómo pasan los días, sin pena ni gloria, pues es el momento, y lo he escuchado muchas amigas que me han dicho, no, yo ahora en septiembre voy a empezar a estudiar un poquito de idioma, el inglés y tal, para tener un poco más de salida. Ocurre esto porque no hay nada que hacer en muchas familias, y es importante, yo creo, aprender. Nunca ocupa sitio y nos va a valer seguro para ello. Claro, claro, el aprendizaje de idiomas, seguro que en este mundo que está más interrelacionado, mira por ejemplo ahora el tema del alemán, muchos chicos que han terminado sus carreras, que no tienen posibilidades en España, si dominan en alemán, pueden tener opciones en las empresas alemanas. Quien dice Dubái, mucha gente de aquí de hostelería, se ha ido a los países de los Emiratos, de Arabia Saudita, otros han ido a estudiar a Inglaterra, a Estados Unidos. El idioma abre fronteras, y es incluso los que quieren aprender ruso, porque aquí hay demanda de puestos de ruso parlantes, entonces el idioma siempre abre fronteras y te hace crecer. Bueno, que sea por hacer amigos solamente, Julio, ¿verdad? Que a nosotros nos pasa muchas veces, y yo tendría que ser una de tus primeras alumnas en apuntarme para realmente sortarme un poquito más con los idiomas, que me haría mucha falta, pero ya sabes que nunca conseguimos tener todo lo que queremos, y eso es así, pero con mucha voluntad se consigue. Y volviendo a este local, he visto que las instalaciones son preciosas, tenéis siempre ubicadas, que haya buenas vistas, que tengáis espacio con luminosidad. Esto quizás lo hace estratégicamente también, porque es una manera también de captar mejor el aprendizaje, si se tiene mayor apertura e iluminación que en un sitio cerrado y oscuro. Claro, nosotros siempre tenemos muy en cuenta el tema del diseño del aula. Aula reducida, no más de 8 o 10 alumnos por clase, ¿por qué? Porque es nuestro método de metodología, no puedes aprender con 15 personas, se te va de las manos. Y es un método muy comunicativo, entonces necesitas un número muy reducido, muy personalizado. Y claro, por supuesto que conlleva un diseño de la clase, siempre buscamos localizaciones adecuadas. Y está ya el plazo de matrículas abierto para escribirse, ya a partir de qué fecha, qué horario, para inscripciones, página de información. Ya me gustaría que todo, pues el que quisiera, sobre todo para San Pedro, que lo tenemos a la mano, o el de Nueva Andalucía, que ya empiecen pues a mirar esto, a preguntar, a informarse y a ver, pues siempre os preguntamos también el precio. Me imagino que hay muchas preguntas que os harán, ¿no?, cuando después ahí descolgáis el teléfono, ¿no? Claro que sí. El plazo de matrícula ya está abierto y la verdad es que estamos teniendo bastantes peticiones y tampoco tenemos tantas plazas. O sea que no es un eslogan publicitario, pero en verdad que tenemos plazas limitadas. Gracias a Dios, porque tenemos buen prestigio, la escuela tiene buen nombre dentro de la comunidad. Y bueno, apresurarse e intentar que vuestros hijos o mayores puedan tener su plaza dentro del IE. Y para, bueno, hay cursos también acelerados para adultos que quieran incorporarse a una empresa y necesiten un apoyo. ¿Tenéis para adultos cursos así acelerados, que no sea todo año, sino que sea así, que durmeo dos meses? No sé cómo lleváis esto, pero me gustaría también conocer algo más. A ver, nosotros somos una escuela privada, con lo cual tenemos flexibilidad total en función de la demanda. Nosotros tenemos una compañía o un grupo de alumnos que llega, queremos hacer esto, nosotros lo diseñamos, si ellos dan el visto bueno, adelante. O sea, esta es una capacidad. Nosotros podemos montar cursos de 24 horas seguidas. Simplemente lo que tenemos es que tener un grupo o demanda suficiente y nosotros nos adaptamos a esto. El curso intensivo también está bien, ¿no? Porque si queremos no aprender mucho, 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 sino algo que nos vaya a valer, por ejemplo, que vaya a trabajar en un restaurante, pues cosas concretas que nos vaya a servir para entendernos en un restaurante. No, pues igual esta clase viene muy bien y lo puede hacer de cualquier edad, ¿no? Claro, tenemos cursos generales y también cursos con fines específicos. Le hace doctores, le hace gente de inmobiliaria, le hace gente del sector hostelero. Entonces, pues nosotros adaptamos a la demanda. Por supuesto, tenemos nuestros cursos generales de tipo grupo, privados, semiprivados. Hay una amplia oferta. Pues ya sabéis, si queréis tener más información, solo tenéis que llamar al teléfono que va a aparecer en pantalla ya que el señor Julio mismo nos lo va a recordar, y la dirección, porque es muy importante. Abajo había una inmobiliaria y justo está en el lateral. Nos lo explica Julio detalladamente para que no nos perdamos. Julio, recordamos el teléfono y dirección. Sí, la dirección es Avenida del Mediterráneo. Estamos en el edificio Orona y es el bloque 5, primero C. Y el número de teléfono es el 952-78-3527. 952-78-3527. Esto ya pertenece a Nueva Alcántara, ya es Nueva Alcántara. Y aquí pues toda la información que quieran sobre los cursos, precios, horarios, todo, grupos, todo. Nos lo van a atender las señoritas tan simpáticas como la que vemos aquí. Y un equipo fantástico que ya voy conociendo desde algunos del equipo en el campamento de verano, que son realmente profesionales, algunos nativos del lugar y son realmente como transmite. Que es muy difícil enseñar. Es algo que enseñar no es fácil, me costa y que lo ha seguido vosotros genial. Muchas gracias, enhorabuena una vez más y espero que ahora esta oportunidad le dais a San Pedro de no tenerse que desplazar, sino venir aquí a Nueva Alcántara, ya a las nuevas instalaciones del Instituto Internacional de Idiomas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Más información en www.iii-schools.com Instituto Internacional de Idiomas en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y próximamente San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-908-558. Un año más el Instituto Internacional de Idiomas en Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía, pues ha abierto sus inscripciones y ya están todos los chicos participando de este campamento de verano tan divertido con profesores cualificados. Vamos a hablar con uno de los profesores, en este caso chica, se trata de Wendy, que va a tener un nombre muy bonito y simpática, una gran profesional, imparte clases de inglés a todos, a los rusos, a los chinos y a todo el que quiera, porque para eso está el Instituto, para tener una formación y ahora en verano que sea divertida, amena y además pues que sea lúdica, que se aprenda, que es de lo que se trata, jugar aprendiendo. Buenas tardes, Wendy, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Qué bonito el sitio, me ha encantado, yo creo que trabajar así, en esas condiciones, como que bueno, muy bien. La verdad que si no nos podemos quejar, aquí estamos muy bien y los chicos también, estamos pasando todo muy bien. Bueno, ya ese es el tercer año que la Instituto Nacional de Idiomas organiza lo que es campamento de verano. Sí, correcto, es nuestro tercer año y cada vez tenemos más niños que vienen aquí para aprender inglés, español y pasarlo muy bien durante todo el día. Son de varias nacionalidades, con lo cual tienen la oportunidad de conocerse, hacer amigos y aprender además porque tienen que hablar el idioma del otro. Exactamente, porque, por ejemplo, tenemos un niño ruso que se hace amigo de un niño español, así que tienen que hablar en inglés y eso es lo que queremos. Y bueno, ¿desde qué edad hasta qué edad es lo que están participando este año más? Tenemos niños de 4 años hasta 17 años. Bueno, si te parece, me gustaría comentar un poquito las actividades, tanto en teoría como en práctica. Ya lo hemos visto en lo que es la práctica porque, bueno, pues acaban de terminar con la teoría, hasta ahí todos los días, clases teóricas y luego clases prácticas de juego y diversión. Cuéntame un poquito cómo estás enfocado, dónde empezáis, con qué profesores, cuéntame cómo se desarrolla. Pues llegan los niños a las 10 menos cuarto por la mañana al hotel y nosotros subimos todos a una zona maravillosa donde damos las clases de inglés o español, que es como un centro de conferencia. Y son dos horas de clase y nosotros intentamos que sea muy divertido, muy lúdica y todos son profesores nativos. Después de la clase, a las 12, bajamos aquí a la zona de deporte y hacen minigolf, fútbol, baloncesto, juegan en el minipark, hacen coreografía de baile al lado de la piscina con los monitores del hotel y luego a la una vamos para el restaurante que tiene mucha hambre ya y pueden comer en el buffet ahí, que hay muchas opciones, sana y no tan sana y les gustan mucho a los niños. Después descansamos un poco y luego vamos a la piscina, donde hacen water polo, juego de agua y después más deportes y más actividades y también hacemos manualidades para los que quieran. Y luego a la casa, muy cansado, tanto profesores como niños. Y los que duermen aquí en el hotel se quedan, descansan, se duchan, luego vamos a cenar y vamos a la zona de animación y hacen un show y discoteca para los mayores. Bueno y todo esto en el Atalaya Park, que es donde estamos, que no lo hemos mencionado, que está justo a pie de playa con una piscina estupenda y hay que animar a que, bueno, pues estas actividades son formativas, muy interesantes y con profesores, como he dicho antes, cualificados. Un total de cuantos profesores y cada uno se dedica a una actividad distinta, ¿no? Bueno, más o menos, sí. Tenemos todos los profesores que no son monitores, son profesores que trabajan dando clases de idioma todo el año. Y tenemos dos profesores nativos españoles y luego cinco profesores nativos, bueno, en inglés. Y dan la clase como si fuera cualquier clase en la academia. Y luego nos cambiamos un poco para hacer más en plan monitor. O sea, que ya cuando termine el verano finaliza también todo el campamento y volvemos al Instituto Nacional de Idioma y también, bueno, con clases que tenéis internacional, ¿no? Para todos, ¿no? Sí, la clase ya empezaremos otra vez en septiembre con los niños que vienen después de cole para mejorar su nivel de inglés y luego también español. Viene mucha gente que vive aquí todo el año, pero del extranjero y aprenden español también con nosotros. También me gustaría decir que tenemos clase de ruso, de chino, de italiano, francés y árabe. Y alemán, alemán he dicho, ¿no? Porque así como Marbella es tan cosmopolita, tenemos que aprender idioma que realmente va a contar mucho para un futuro y podernos relacionar con todo el mundo. Wendy, muchísimas gracias por atendernos hoy. Lo ha hecho fenomenal y eres una gran profesora. Los niños se ven con mucha alegría, que están muy contentos, muy felices de participar aquí en Atalaya Park, de estos juegos. ¿Cuál es el deporte que tú ves que tiene más aceptación? ¿Cuál les gusta más a los chicos? El fútbol, que les encanta, como siempre en todo el mundo, creo, ¿no? Pero el minigolf también les gusta mucho, mucho. Pero intentamos variar un poco para que no se repiten todas las actividades. Y la piscina. Pues muchas gracias, Elena. Gracias, buen día a ti. De verdad, soy un gran profesional en todo el Instituto Internacional de Idiomas. Ya podéis ir a Marbella, Nueva Andalucía y ahora también en San Pedro, Alcántara. Gracias. Muchas gracias. Campamento de verano organizado por el Instituto Internacional de Idiomas. Del 1 de julio al 10 de agosto, una oportunidad para estudiantes de todo el mundo de compartir su tiempo, experiencias y desarrollar sus habilidades lingüísticas y sociales al tiempo que practican deportes y disfrutan de actividades culturales y de ocio. Dirigido a niños y adolescentes de entre 4 y 17 años con dos modalidades. Campamento de día y campamento con alojamiento en Hotel Resort junto al mar, entre Marbella y Estepona en régimen de pensión completa. Más información en www.iii-schools.com Instituto Internacional de Idiomas en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y próximamente San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-908-558.